No te pierdas la venta nocturna que Ferretería El Águila tendrá este viernes 26 de abril desde las 19 a las 23 horas, descuentos de hasta un 50%. Amigos, no se olviden, este viernes 26 de 19 a 23 horas, descuentos desde un 10 hasta un 50%. Aquí en El Águila Constructor y nuestros placacentros Austral y California. No te olvides y no te duermas, te esperamos.